No creo en la política ni en la constitución Creo en la anarquía ni en la insumisión No creo en la iglesia ni en la religión Pero a mi manera creo en algún dios No creo en el sistema ni en la obligación Creo en la amnistía, el sexo y el rock and roll No creo en los fascistas que hablan de libertad Marginando pueblos, jodiendo a la humanidad Pero da igual, sí que es en lo que ves Y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad Pero da igual, sí que es en lo que ves Pero da igual, y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad No creo en héroes muertos y en medallas al varón Creo en el Che Guevara, dios de la revolución Creo en mis colegas y en la diversión Los viernes por la noche y el sábado al sillón No creo en los programas de radio y televisión Que habrán de bazofia, revistas del corazón Acabar con ellos será nuestra misión Será nuestra misión Somos partidarios de su abolición Pero da igual, sí que es en lo que ves Pero da igual, y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad Pero da igual, sí que es en lo que ves Pero da igual, y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad Pero da igual, sí que es en lo que ves Pero da igual, y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad Pero da igual, sí que es en lo que ves Pero da igual, y lo que ves está malo, te apalancas Es omiso al dicho y busca la libertad